Señor Porque tú vas conmigo Aunque ande de noche Siempre me guiarás Aunque corra de siempre Tu mano me sostendrá Cantaré a ti, oh papá Cantaré alabanza Porque ha llegado la luz Porque ha llegado mi salvación No tengo de quién temer Porque tú vas conmigo No tengo de quién temer Porque eres mi abrigo Aunque ande de noche Siempre me guiarás Aunque corra de siempre Malo me sostendrá Que no estás declarado Porque esta cutica porque me distraes Diposar